¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a mi cueva, a mi oficina en donde se planea toda la cuestión de las carreras, de los programas de televisión. Y el día de hoy me han pedido varios suscriptores. Sé que muchos quieren ser pilotos, muchos jóvenes quieren ser pilotos de autos, unos profesional, otros amateur. Y bueno, este video es para decirles, en base a mi experiencia, compartirles qué es lo útil y lo no útil para ser piloto de carreras. Bueno, primero que nada, y dependiendo, sabemos que hay muchos suscriptores en muchos lados del mundo, en Latinoamérica, sobre todo en Europa, en España. Y los países cuentan con condiciones diferentes en economía, en competiciones de algunas categorías de autos, ya sea en pista o en rally. En mi experiencia, fui piloto de pista y de rally. Entonces, bueno, con muchísimo gusto les voy a dar algunos tips, algunos consejos para las dos categorías. Pero primero que nada, primero que nada, te tiene que gustar muchísimo. De verdad, les tiene que gustar. Es una pasión que se lleva adentro. Yo siempre lo he comparado con el torero, con el músico, con el artista. De verdad, la conducción deportiva de ser piloto es un arte. De verdad, es un arte y se lleva en la sangre. He visto desfilar muchísimos, muchísimos compañeros, amigos, otros no tan amigos, que ven el automovilismo como un bluff. De verdad, como un bluff, como la foto del domingo, como las edecanes en las carreras, el tener una foto con un traje de piloto, eso no es el automovilismo deportivo, eso no es el piloto. El ser piloto se siente. Es como el músico que toca, que es de verdad como... Es un arte. Yo siempre lo he dicho. El manejar un coche de carreras a tope, el dominar tantos caballos de fuerza, es un arte. Entonces, te tiene que gustar primero muchísimo para que te involucres de lleno, con mucha pasión. Ahora, ¿cómo empezar? Lo difícil, no esto, todo en la vida es empezar. Entonces, para todos ustedes que quieran ser pilotos, en cualquier país hay categorías monomarcas, hay categorías que las marcas promocionan con automóviles pequeñitos, ya sea en pista o en rallies, con 120 caballos de fuerza, con tracción sencilla. Y estas son las mejores categorías para empezar. De verdad, es algo que tienes que tener paciencia, no vas a llegar... Mucha gente me dice, ¿cómo puedo ser piloto profesional y ganar dinero? Pero ya no, así no es. O sea, invierte primero mucho dinero, pero si es que lo tienen, pues qué bien, felicidades. Pero si no, pueden allegarse, que fue mi caso, que pues hay algunos patrocinadores, diciéndoles a gente que esté en el medio, a empresas que tengan mucho que ver con el ámbito automotriz, que te patrocinen, que te apoyen. Y primero es para solventar únicamente los gastos de carrera, con postura de tu auto. Yo me acuerdo que fue a un taller, yo no tenía dinero, yo empecé a correr a los 15 años, y les dije, yo no los conocía, arreglenme el coche nada más y les pongo un letrero en el parabrisa. Y ahí hicimos una amistad de muchísimos años hasta la fecha, ¿no? Entonces tiene uno que buscar, tocar puertas, y de verdad, buscarse la vida. Pedir apoyos cuando no tienes ese dinero, pedir apoyos, pedir patrocinios, tapizar tu coche como si fuera sección amarilla, a mi coche le siento para ser sección amarilla primero. Pero bueno, eso es como se empieza. Ya después las condiciones cambian, y después de algunos años, y si eres, digamos, exitoso, tienes algún campeonato, te puedes ya vender un poquito, puedes pedir patrocinios más fuertes, o te pueden llamar las marcas, que es lo ideal, que también, bueno, fue mi caso, y que más adelante les platico. Quiero que me acompañen a ver algunos automóviles en los que yo empecé a correr, ya sea en pista y en raro. Esto estamos hablando de los años 80, principios de los años 80, 83, 84. Fíjense los automóviles, realmente eran vehículos stop, eran vehículos prácticamente decía, tengo un amigo preparador de autos de los mejores del país que decía, tu coche de carreras cuando vas empezando, le pones una calcomanía y ya es de carreras. Prácticamente era así. Usábamos muy pocos apoyos tecnológicos, digamos, de competencia, eran mucha pasión, mucho corazón. En el año 83 me corrí mi primer rally a Acapulco, en un Renault, en un Renault Routier. Estamos viendo un Renault Routier que era, bueno, un vehículo, sí, de rallies aquí en México, pero no era, era un motor 1300 en tiempos cúbicos, estándar, no muy rápido, pesado, complicado para manejar, muy complicado para bajar. Hacía un subviraje tremendo, pero bueno, aprendes mucho. Después me ingresé a la pista, fue una leve probadita, digamos, de rally, ingresé a la pista. Entonces en la pista, aquí estamos viendo algunas fotografías de los Caribes, que eran, de verdad, unos automóviles muy potentes, el Rabbit en Europa, en Estados Unidos, el Caribe aquí en México. Y ahí, bueno, estuve dos años, tuve la fortuna de ser campeón nacional en el 86, en la categoría más pequeñita, en la Pony 1, se llamaba, de automóviles en pista, en todo el país. Y esto, bueno, pues te da ánimo. De un gran amigo, mi copiloto, Ricardo Martorell, me invita a correr un rally a Acapulco, ya con él, él ya tenía unos años en los rallies. Y bueno, empiezo a competir en rallies, en los Golf, que bueno, también eran automóviles muy bien hechos, me refiero, se prestaban mucho mecánicamente para que anduvieran rápido. Después, bueno, los Jetta, estamos viendo aquí algunos de los Jetta que también competí, en los rallies, pero eran autos privados, no eran automóviles de un equipo de competencia. Es así como se empieza. Esta foto me gusta mucho porque aquí la quiero mostrar. Estoy con Javier Marín, un gran navegante aquí en México, campeón nacional varios años. Y bueno, pues Javier, después de esta foto, en filo de caballo, en un rally a Acapulco, el coche reventó, tronó el motor. Y yo ya llevo una cara que el coche iba fallando ahí. Me acuerdo mucho la frustración que se siente, ¿no? Y bueno, estuve unos años en los rallies, después, otra vez paseé a la pista, pero en los autos Fórmula, en los Fórmula V, los Fórmula Nacional, que es un manejo completamente diferente. Y esto, si quieres tú ser piloto, ustedes quieren ser pilotos, es bueno tener una gama completa, el manejar. Los rallies sabemos, se maneja en tierra, se maneja en asfalto, se maneja de noche, de día. Y vean, después pasamos a la pista en estos autos, en los Fórmula, en el Fórmula V, estos que estamos viendo por acá, estos que estamos viendo, son carreras en todo el país, en Zacatecas, en Torreón, en Guadalajara. Y bueno, pues en esa categoría, estuve tres años, una categoría que de verdad es muy bonita, no es tan cara, es muy, muy buena categoría de autos tipo Fórmula, el manejo es completamente diferente, son automóviles tracción trasera, muy sensibles, sin llantas de competencia, sin frenos especiales, y de verdad, hay que tener una fineza para conducirlos, impresionante. Bueno, y después, alternadamente, estuve compitiendo en rally y en pista, competía cada fin de semana, prácticamente. Un fin de semana rally, otro fin de semana en pista, después en pista, con un gran amigo y un gran piloto, Juan Carlos Sistos, en el equipo JC Sistos, me invita a competir en su equipo, corrí en pista dos vehículos, un Fórmula y un Superturismo, vamos a ver fotos del Superturismo, y en rallies, entonces, pues prácticamente, alterné las dos categorías, pista y rallies, durante muchos años, durante muchos años, estuve corriendo esas dos categorías y te dan un parámetro, una visión muy general de lo que es ser un piloto de carreras, la especialidad de rallies y la especialidad de pista. Si ustedes quieren dedicarse a una especialidad, pues obviamente, a mí me gustaban las dos y me gustaron las dos y tuve la fortuna de correr las dos, pero, si te gustan más los de pista, a mí los pilotos de pista me decían, estás loco si corres rallies porque son peligrosísimos, efectivamente, son muy peligrosos, los rallies son extremadamente peligrosos, la pista, pues no, la pista no hay mucho peligro porque, bueno, pues vas en un circuito, no te pegas con nada de frente, no te sales, no hay barrancos, en fin, y bueno, pues ya después de ese andar de varios años en equipos privados, sufriendo un poquito la cuestión económica, llegan, si tienes buenos resultados, los buenos momentos, te contratan equipos de carreras y todo cambia, todo cambia, y bueno, pues es completamente diferente, son automóviles ya muy bien hechos con electrónica, con ingenieros especializados, te dan servicio mecánico a las agencias, tú compites por la ciudad, en la agencia en donde estás viviendo, y bueno, pues esta fue una copa muy bonita, disfruté muchísimo, corrí tres años en la copa Renault, en la copa Clio, en el cual, bueno, pues obtuvimos el tercer lugar nacional y que fue realmente, además de un coche muy rápido, en aquellos entonces, llegó a México en el 2002, tuve la fortuna de que me llamaran a ese equipo, un gran amigo, director del equipo, el Guábaro, y bueno, pues seguimos viendo aquí algo de la historia de las fotos de la copa Clio, de los rallies, en cuanto a esa transición, y decidí al final dedicarme únicamente a los rallies, ¿por qué? Decidí correr lo que más me gustaba, me apasionaba, y sinceramente, pues es los rallies. Tuve la fortuna después de algunos años, yo ya con una veteranía, con dos campeonatos nacionales en mi haber, me llaman el equipo Mitsubishi Motorsport México, y esto pues hace las cosas completamente diferentes, ¿no? En cuanto a la comodidad de llegar los coches en trailers, ingenieros preparándolos, tú llegas aparte, llegas ya con un glamour, digamos, como la gente piensa que es el piloto desde un inicio, ¿no? Pero las cosas no son así, hay un proceso, que eso es lo que les comento, es un proceso que se tiene que llegar y hay que tener mucha paciencia. Aquí vamos a ver algo de los Mitsubishis, de la categoría, en el cual, y ahí me retiré, tuve la fortuna de ser campeón nacional de la Copa Mitsubishi en el 2008, y ahí me retiré, ahí fue el fin de mi carrera, después de 25 años de correr autos, y bueno, pues estamos viendo algunas fotografías de los Mitsubishi, del equipo en el que competí, y del automóvil, del Evo 9, que prácticamente es como el top y era el vehículo, era el mejor vehículo y el mejor equipo en México cuando me retiré de la competición. Y esto es lo que les quería yo comentar, es un proceso gradual, es un proceso lento, que va poco a poco, que tienes que tener mucha paciencia, hay muchos reveses, hay accidentes, pues hay de todo, hay carreras que no te va bien, yo sufría cuando no me iba bien en una carrera y tu mente está siempre allí, te va bien, y bueno, pues todo se compone, entonces hay que tener mucha paciencia para ser piloto y hay que tener mucha dedicación y de verdad gustarte de corazón, esto es el primer ingrediente, si no te gusta de corazón, si no lo sientes, si no te sientes bien entrenando porque son pesados los entrenamientos, los viajes son muy pesados, si esto, todo eso no te gusta y ves más bien todo lo que lo envuelve, la foto, esto no es bueno, o sea, no, mejor váyanse por otro lado y no hagan a lo mejor algo que después se puedan arrepentir porque el automovilismo es una cosa seria, se pueden tener accidentes muy serios y esto pues hay que evitarlos, bien, pues llegamos al final, ojalá que les haya gustado, que les haya sido útil y esto bueno, pues a todos los suscriptores que me pidieron esta guía o consejos, si quieren ser pilotos, les deseo muchísima suerte, de verdad, mi nombre es Alejandro Torres y nos vemos en el próximo video, suscríbanse al canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!